Bueno amigos, aquí estoy con el Y5P, quería decirles que recibí el parche de seguridad del mes de abril Ahí les estoy mostrando la captura para que ustedes puedan apreciar Mientras les estoy comentando esto Pues quería decirles también, pues aprovechando que estamos aquí Este dispositivo es de Claro Colombia Yo le inserté la SIM card de TIGO y automáticamente liberó el parche de abril Porque Claro Colombia no me lo había liberado Cabe resaltar de que en el pasado estuvimos hablando con respecto a las actualizaciones Que se manejan cuando cambiamos la SIM card Y es que esto es un caso bastante especial A mí me ha pasado esto y por eso te lo cuento Si tú quieres experimentarlo, hazlo Es decir, si tienes un dispositivo que debería estar recibiendo parches de seguridad Cuéntame ahí en la caja de comentarios a ver Qué dispositivo tienes y cuál es tu último parche de seguridad Sea cual sea la marca, por supuesto, no necesariamente tiene que ser de Huawei Porque yo tengo más marcas aquí Por ejemplo, tengo el Samsung Galaxy A20s Y pues ya pronto me llega la 51 Y pronto, posteriormente, con el favor de Dios Estaré trayendo el Y7A a este canal Pero me gustaría que ustedes Pues me comenten ahí en la caja de comentarios Qué tipo de teléfono les gustaría que trajera a este canal Y pues ahí poco a poco lo vamos trayendo Ya en esta semana me llega la 51 de Samsung Con el favor de Dios Posteriormente a eso tengo planificado conseguir el Y7A Y posteriormente a eso, pues el teléfono que ustedes me digan Tengo pensado conseguirme un gama alta de Huawei Para este año, con el favor de Dios Y espero que sea muy pronto Para poder hablar muy claramente de HarmonyOS Ya saben que tengo el Redmi Note 9 Pienso conseguirme un dispositivo de Xiaomi diferente Para poder hacer comparativas con esas marcas Dispositivo de Realme Dispositivo de muchas marcas, amigos Pero quisiera que ustedes me vayan recomendando celulares Que quieran que yo traiga a este canal Y eso era lo que quería comentar Que ya recibí el parche de abril Huawei está liberando bastantes actualizaciones Para estos dispositivos, muchachos Y bueno, son dispositivos que sinceramente tienen el año Ya pues salieron el año pasado Y están recibiendo sus actualizaciones pendientes Dios les bendiga Déjenme sus dudas en la caja de comentarios Recuerden que mi canal de actualizaciones Se encuentra ahí en la descripción Apoyen esa comunidad Que todos los días estoy publicando noticias de actualizaciones Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video